¿Sabes cuándo? Cuando tenemos que salir afuera Y nos vemos ya Genial ¿Qué onda doctor? Acá va Mero Brash ¿Otra tarde? Sí, otra tarde Lunes 7 8, 8, 8, día de la mujer Feliz día para todas las suscriptoras Si es que tenemos algunas, tenemos Bueno, tenemos Algunas novedades Nos vino a traer Enrique El tanque de la moto El asiento, el otro día ¿No? Este es el asiento de la moto que voy a ir por ahora Hasta que decida si corta Si achica, lo que sea Pero este es el asiento de la moto Y este es el tanque Ahí queda más Menos nuda, digamos, ¿no? No, olvidate O sea, como clásica, hermosa queda No se olviden que le tengo que poner Unos manubrines O sea, acá Dejemos que hacer esa reforma Que este también no va más Va uno solo Más deportivo Más café racer Vintage Como le quieran llamar Lleva algunos cambios ¿Tenemos el guardabarro? No sé si lo mostramos el guardabarro No, parece que no A este también le quiere meter Machulaciones Amoladora A mí me gusta mucho Como está así Para clásico Pero Como la quiere más deportiva Va un corte También tenemos que Modificar acá Tiene un poco de tierra Porque lo tenemos ahí No es el original de la moto Así que no nos da pena A él tampoco le da pena Mostramos que también quería poner unos Unas gomillas Huellas Huellas de suspensión Que vamos a tener que colocar acá También vamos a tener que reparar Los retenes de los barrales Porque según nos dijo Perdían Los carburadores los tenemos ahí Ya trajo unos orrinos Un montón de cosas Así que ya Próximos los tenemos que armar Y ver de hacerlo andar Así que no se van a perder El video de la puesta en marcha De la moto Que ya está próximo Bueno Estuvimos viendo el asunto de Los matafuegos Tenemos tres matafuegos Sí Uno queda allá abajo En el piso Que está A medio Pelo Digamos Tiene un poquito menos de carga De la que lleva Ese está A full de carga Y tenemos otro más allá Así que Estamos viendo A ver Dónde vamos a instalar Los matafuegos Porque ya tenemos El taller Con bastante vehículo Nafta Aceite Habíamos planeado Para ponerlo allá Claro Allá afuera Uno allá afuera Porque tenemos dos recintos Este que es el taller Y allá Otro que está A medio delimitado Que tenemos Ya ha sido fuera Algunas cosas más Por cualquier cosa Vamos a ver si Ponemos ahí uno Otro por acá adentro Y otro ahí Que está La batea de lavado Que siempre tiene Gasol Que es combustible Por la duda De poder Controlar Que no Pero si en algún momento Hace capón Si hace capón O tenemos un incidente Resolverlo rápido Hay que mostrar esto Mirá Mostrá Mostrá Si querés mostrar Ah la estantería Jeppi Tuco La estantería Trabajamos a full Con Valentino Y con Joaquín Y rematé yo Con una puntada De soldadura O dos O tres Y ya la resolvimos Así que Bueno Bien por Joaquín Y Valentino Que me arreden Una mano con eso Y logramos Tener la estantería Cada vez tenemos Menos espacio Así que le voy a pedir A los suscriptores Enfocá Enfocá Un cachito acá Le vamos a pedir A los suscriptores Que por favor Les voy a pasar El número de cuentas Que nos depositan Mil pesos cada uno Porque tenemos que Comprar un terreno En el otro lado Y ya no tenemos lugar acá Para guardar la chatarra ¿Eh? Para guardar la chatarra Sí, empezar a sacar cosas Che, vale Plegate eso ¿Eh? Que se pliegue la escalera Ah, quiero mostrar otra cosa más Que nos mandó Enrique Enrique Que nos regaló Enrique Oh, no, no es eso Eso es así Medio Medio Texas Medio Texas Ranger O medio campo Así más gaucho argentino Ah, está, está Me gustó Estuvo el eterno de la casa Me dijo Lo querés Si, lo quiero Eh, qué sé yo Le da un poco de estilo ¿No? Un poco Ayer, ¿no? Eh, back to the bone Exacto Malo que a los huesos Eh, qué más Ah, estuvimos, mirá Con los inyectores El AF100 Que Armamos la tapa de cilindro Pusimos otra La vieja está acá Un agradecimiento a Facundo Godoy Que me reparó la otra tapa Está andando bien Pero bueno Ahora que la tapa no tiene fallas Tenemos un par de inyectores Que están andando medio mal Así que bueno Vine, los probé, los calibré Están goteando No pulverizan bien Eh, podemos hacer un video Ahora, eh, compré las precámaras Para poder reparar los inyectores nuevos Y, cuando los repare O sea, cuando los arme con Con Las toberas nuevas Las toberas nuevas No, las precámaras, perdón Cuando los arme con las toberas nuevas Lo vamos a calibrar Y lo vamos a probar Y vamos a mostrar Podemos mostrar Como es, más o menos El asunto El proceso Si, para que sepan Eh, inyectores mecánicos No como Ray Pero diésel Y, nada ¿Qué más faltaba? Afuera Yo quiero saber para Para quién Si, oigo ¿Para quién qué? Para quién está dedicado este video Hmm, dedicado no Pero sí le puedo mandar Un saludo importante De corazón Al pañolero Cordobés Puleado Agustín De, ahora no me acuerdo El apellido Pero él cuando lo vea Que me dijo Eh, ché Tenés que hacer video Más cercano Más próximo Más video Si, le digo Pero tampoco podemos A veces estamos re enquilombados Y Y bueno No hemos podido Pero sí Nos gusta hacer video Lo disfrutamos Queremos mostrar También la pizarra Habíamos dicho Habíamos dicho Que estábamos moviendo A ver dónde la colgábamos En un lugar que Está complicado El lugar de la pizarra Claro, pero no tenemos mucho espacio acá Tenemos mucha cosa Y poco espacio ¿Dónde la colocamos? Para Que quede en un lugar Que el fondo no sea horrible Claro Para el taller esto Que no se re contra ensucie Y que no nos moleste Cosa que Pero no Vamos a tener que buscar Un lugar donde colgarla Poder Usarla Explicarle Porque la idea es esa Explicarle que una pizarra Que le digo Que ya no había Otro suscriptor Que también le mando un saludo No se había dicho Nos había dicho O sea Nos había pasado la idea Que podíamos hacer eso Y si Bueno La pizarra está ahí Ya la mostramos Otra cosa que no mostramos Las maquinitas Las maquinitas Apartado Maquinitas De cortar pasto Laftera Motosierra Etcétera 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 Que también hacemos Acá en el taller Esa es la motosierra De fleita Que le mando un saludo Esta es la máquina De Lorena y Julián ¿No? Esta es la de Lorena y Julián Lorena figuró de Julián Desarmada También está la de Sergio El bomero De allá de la línea Sergio Batista Que está ahí afuera Desarmada Que No La otra caja está allá ¿No? Si La caja está allá En la otra Bueno ¿Qué pasa con eso? Mañana te vamos a dar Que están laburando Los chicos Por suerte Hasta ahora Valentino Valentino Sí Está ayudando Bueno Valentino es el Malhechor Que desarmó Todo esto Sergio Así que Gracias a él Tenemos el diagnóstico De que le tenemos Que hacer A la maquinito Bueno Después tenemos Otra van acá Que esta es la de La oficial Lomero Caray Ajá Que también está Semi desarmada Que tenemos que ver Si entre Valentino Y Juanquín La ponen en marcha Porque tenemos Porque tenemos una selva Ahí afuera También Que cortar Y vamos a tener que ver De invertir Unos manguitos A esto Y poner en marcha Y invertir De tiempo Y ver De resolver Así no queda tirada Ahí Este Que más Que más quedaba Acá Acá No Una cosa Que quería contar Enfocaste La La Si Bien Una cosa Que quería contar Próximamente Muchachos Video Explicativo Flotante De combustible Marcador De combustible Y Cómo debería Funcionar Y un problema Que descubrí Que me costó Consulté Con amigos Con colegas Mecánicos Diez personas Las diez personas Me decían Cosas distintas Algunos me decían Hasta cosas Mágicas No me quedé Contento Con eso Seguí Investigando Empecé a hacer Un montón De pruebas Descubrí Un problema Digo Lo resuelvo De tal manera Pero no me quedé Conforme Con eso Sé por qué Por ejemplo En mi camioneta Me marca Hasta un cuarto Tanque Y de ahí para abajo No marca más No llega nunca a cero Nadie me sabía decir Bueno Investigué Por todos lados Foros Grupo de F100 Mi camioneta Era una F100 Grupo de F100 Compañeros de trabajo Mecánicos Electricistas Algunos me han dicho Más o menos Una orientación Y algunos me han dicho Lo que en realidad es Vine un montón De videos En Youtube Y No he encontrado Muchos Si por ahí Encontré Algún orientativo Pero quería Hacer un video Especial Con eso Por si les llega A pasar lo mismo Que a mi Que a mi me costó Tanto Tener un dato Concreto Concreto Como para repararlo O saber Como encararlo Entonces bueno Ese va Con la pizarra Y si es necesario Tester Batería de 12 volt Movemos el flotante Hacemos mover el relojito Y que haga todo lo que tiene que hacer Y ver los problemas Que podemos llegar a tener Ese va a ser un video Explicativo Mayormente Solamente Dedicado a eso Espero que El que lo necesite Le sirva de ayuda Bueno creo que nada más Teníamos pendiente Para decir Afuera ¿Vos querés pasar para afuera? ¿Qué sentís? ¿Trofobia acá? Ya no hay nada ¿O tenés alergia al laburo? ¿Tiene alergia al laburo? Tiene alergia al laburo Tiene que demostrarlo Tiene que demostrarlo Bueno Listo Cortá Salimos para afuera Y ¿Qué querías mostrar? Ya estaban pintadas Estas tres Con antióxido Y ya están Empezando a secarse bien Y Bueno ¿Cuántas manos? 18 manos 32 más o menos 32 de cada lado De cada lado Claro Después hay que esperar Que se seque Y pasarle otra capa de pintura Que ya va a ser el color Una lijadita Una lijadita Claro Una lijadita para que agarre el disco Podrían la lijadita en algún detalle Claro En esta no estará Si Che ¿Comés? Hay que mostrar esa estantería que entró Si también No sabemos dónde la vamos a poner Posiblemente en el otro recinto Pará la cosa del forá Limpiando Contá Una estantería que está medio desagotada Como pueden ver Pero la agarramos con tornillo La media chaca No es muy buena Pero Si tienen donaciones así Que por ahí no les sirvan a ustedes Interesante ¿Eh? Mandar No nos molestaría Y las agarraríamos con Gratitud Y las usaríamos Les daríamos un uso Que por ahí no es el que tiene originalmente Pero Nos va a servir Bueno Después Seguimos con esa ¿Mexi dos segundos? Sí Pasá Pasá Dos segundos Entrada en cámara Mirá Hola Junta Cinco muecas multilaminar Y bublones De De tapa Sí Motor DW8 De Berlingo Y partner Este Que Le tenemos que instalar A la camioneta de Julio Acordá que tocaban la válvula Que estaba mal medido Que medimos los pistones El aflanamiento de los pistones Que también con eso Podemos hacer un video explicativo De este garrón Que no tuvimos que comer Que volvemos a ser amada Que no la tenemos en marcha Por esto Y esperemos que Funcione así Son cosas que pasan Obvio Así que bueno Esto también está Hoy Julio El lunes Que te dije que la íbamos a armar Estuvimos Retrasado Y demorado Por la Expert Que ya anda bien Pero que tenemos un problema Un falso contacto Que a veces deja de andar El burro de arranque Así que bueno Seguimos Estamos laburando Pero ¿Qué vamos a hacer? Mostrate el cilindrito De Que se vea Y si podés prender la luz Para que se vea Que voló el nicasil Que no sirve más Ese cilindro De la maquinita Explica Yo voy Montaje Y hago mis cosas Y sigan ustedes Ahí está Un par de rayas Y de este lado Se voló Como pueden ver ahí No está Digamos Como si fuese Cromado Podría decir El michelado Lo duro Claro De la Del cilindro Para que Creo que se llamó Sergio No sé Sí Sergio Batista El gomero Sí El gomero De la tarde De la 2 De la 2 De la 3 Ahí se ve claramente Ves donde deja de brillar Que está re opaco No tiene más El nicasil El nicasil Le dicen nicasil Otro le dicen cromoduro Sabés que hay que mostrar También La 110 Que estoy viendo La caja de cambio Ahora vamos a ver Todo ese asunto Todo ese asunto Estamos laburando con eso Pero estoy Vi horquillas muy delgadas Para la canaleta De los deslizables En la caja Eso también hace Que puedan saltar los cambios Vi tambores El lector Con juego Donde van las horquillas También Bueno Lo vamos a mostrar Después bien Pero bueno Estamos trabajando Con la 110 De Alcaraz Un compañero Del secundario Así que A mi ale Que lo conozco Bueno Si no Aquí ahora vemos Ese es el otro Matafuego Está allá Si Ahora te lo muestro Para Ese va a ir adentro Este es el otro Matafuego Esta es la expert Este es el otro Matafuego Que tenemos Que también va allá adentro Tiene un poquito de tierra Ah Mostró la expert Los programitas Que Oh Problemitas Acá están Las otras dos llantas Que tienen que terminar De pintar Bueno Que tiene Yo estaba pintando Que tiene Pero no sé Tiene tantas cosas Bueno Pero Tuvimos En el carburador Con Una Posible Chupada de aire Que al final No resultó ser El carburador Era Una Un retorno De los gases De Del escape Para Reutilizar Como se dice Los gases Que está Expulsando El escape Para No contaminar Básicamente Porque se puedan Reutilizar Y eso Estaba Haciendo Una Chupada De aire Por Por Dejame ver Donde estaba Bueno Si no Lo vamos a poder mostrar Pero Básicamente La manguerita Esa Que estaba Acá Esa manguerita Va conectada Con En el ¿Querés explicar Mejor esto? Así se entiende ¿Qué querés que diga? No Que estaba Explicando Que tenía Problemas De chupada de aire Con La Sistema De Recuperación De gases Este Tenía Más o menos Lo vamos a explicar De alguna manera Esto lleva Un sistema De recuperación De gases De escape O sea De los gases Mal quemado Del motor Que no siempre Es una Combustión Óptima Por ahí Restos De Combustión Son nocivos Entonces ¿Qué hace El sistema Este? Saca Gas De escape Por aquí Un cañito Que viene todo Por acá Va a una Especie de Válvula Claro ¿No? Esa válvula Que está acá Trabaja con otra Que está acá De este lado Conectada A la admisión Claro ¿No? Entonces Esa Esta válvula Manda pulso Para abrir Un pulmoncito Y esta Manda Escape Hacia una Manguera Por una manguera Obviamente Que se va Enfriando Todo eso Lo recircula Digamos Y lo manda A la admisión O sea que Se vuelve a chupar Parte de los gases Mal quemado Ajá El motor O de los gases Quemados El motor Y lo vuelve a mandar A la admisión Claro Eso le saca Contaminación Contaminación En teoría Pero en el caso De que el motor Este mal carburado Se recupera Recicla Digamos No le hace mucho Al rendimiento Y tampoco Le hace mucho A la contaminación En este caso Nada Pero bueno Ahora estamos en una etapa En la que se cuida Mucho el medio ambiente Lo pensé Varias veces Pero bueno Lo hice Porque vi que esta moto No consume aceite Está bien de aro No está pasada De combustible Así que la contaminación Que va a tener Un motorcito 80 centímetros cúbicos Es mínima Y encima No siendo diésel Así que bueno De esa manera Mejoramos todo eso Le quitamos todo eso Que en esta moto Básicamente Molestaba Y hacía Que ande mal Sí Y después Estábamos con el tema De la Posible Pérdida De nafta Posible pérdida De nafta De carburador Teníamos una manguera Vieja ya Claro Que tenía puesta Perdida por acá Perdida por acá No apretaba bien En el pico Del carburador Ni acá Que es el grifo Este es un grifo A diafragma Empieza a bajar Nasta Cuando El pulmoncito Este se abre Por la depresión Que hace El motor O sea Vos lo ponés en marcha Empieza a bajar Nasta Si no Corta solo Bueno eso Por un lado Sí La moto ya estaba andando Y estaba andando Relativamente bien La usé Para ir a laburar Andaba bien Pero empezó a manierar Un poco Bueno y ahí empezamos A corregir todo eso Un poco de carburación Un poco de la válvula esa Que anulamos Y todo eso Otro problema grave Que teníamos Era que A veces No arranca De botón de arranque Se queda Muerto Nulo Si la carga De la batería La mantiene Y si arranca Si puenteamos El automático De arranque O sea Corriente hasta acá Llega Entonces dije Bueno es uno De los cables Finos Empezamos a mirar Desarmamos todo De vuelta Tester Lámpara de prueba Revisar todas las fichas Todo el cablerío Bueno hasta ahora Lo que encontramos Bien Era Una ficha Que estaba acá Justo abajo De la batería Que con el sulfato De alguna batería vieja Se jodió Y hacía falso contacto Ahora Y encima Estaba apoyada Y apretada Acá abajo De este soporte Bueno entonces Decidimos Lo conectamos Directo En el momento Que haya que cambiar El relay de arranque De última Se desconecta de acá O se cortan acá Los cables Que están bastante largos Se puede volver A poner otra ficha Pero A modo de prueba Y modo de seguridad Directo Chau Y ahora bueno Tenemos que armar todo Pero ya se nos está haciendo De noche Está oscureciendo Mañana la armaremos Y empezaremos a hacer La prueba Ya con todo este asunto Resuelto Y lo eléctrico resuelto Y ver que no falle nada Para decirle De una vez por todas Fabiana Que la debe estar Extrañando un montón A la moto Ya está Sí Te la llevamos La vení a buscar Y disfrutala Y había encontrado también Que el Sí La lámpara de Iluminación Del fondo Del tablero Dejaba de andar Andaba No sé La cambiamos Me dimos Continuidad de masa Me dimos continuidad Del positivo De la luz Y estaba bien Sacamos la lamparita Joaquín me dice Che ¿Por qué no miramos la lamparita? Saco la lamparita La mido No tenía continuidad O sea que quiere decir Que El viejo truco De que Venía andando Y por ahí se conectaba El filamento cortado Y andaba Y por ahí agarraba un pozo Y se desconectaba Y dejaba de andar Así que una lamparita nueva Ahora Alumbra Bujía nueva también Claro Le cambiamos la bujía Para Eliminar fallas Y bueno Semi desarmada Mañana de vuelta Armarla Y Empezar a probarla A ver que pasa Creo que nada más No Podemos mostrar un poco Lo del 110 Lo del 110 Y ya lo estamos Ahí está Acá estamos Acá estamos Bueno 110 Este no sirvió No, este no Ah Horacio Muchísimas gracias Por esto Pero 11.16 Es la medida mía Y esto No sé si es 3.4 Un poquitito más Eh Tuve que sacar La rampa de Vanacine Pero no me preocupaba Porque no la había regulado Lo había dejado con mucha luz Para arrancarlo La camioneta Así que no pasa nada Igual Gracias En cualquier momento Lo estoy alcanzando Ah Acá está Mirá El pulpo Manotas Todo esto Lo que le sacamos A la moto A la expert Sin esto Anulado como corresponde Funciona bárbaro Manguerita rota Eh Chupada Bueno ahora está Más rota Porque la sacamos Sí pero bueno Perdía nafta Esta manguerita También es de este sistema Una ficha Que hacía falso contacto Que solamente servía Para hacer un puente Entonces esto acá Movimiento Hace falso contacto Decidimos sacar esto Hacer el puente Antes de la ficha Fijo Que no joda La lamparita Al tablero quemada Que dijimos Otra ¿Cómo se llama? Abrazadrita Que anulamos Esa de esa Ah sí Bueno El regulador De voltaje viejo Algunos tornillos Que quedaron Que reemplazamos Por unos que agarren mejor Esto es lo de la expert Básicamente No sirve nada Para Para el uso Ahora Quedó Bueno y acá estamos Con el asunto Adela No me acuerdo La marca De la motito esta Brava 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 110 Caja de cambio Tenemos dos cajas De cambio acá Porque ya le cambiaron La caja de cambio Y saltaban igual Los cambios Así que En esto tengo que hacer Hincapié En buscarle los detalles Y las cosas Que no me gusten Como están Para que no salten Los cambios Bueno Ahora yo lo que vi Es Para que caso El calibre Básicamente Las horquillas Que deslizan Los cambios Ve Acá tenemos Un poco de fuego No debería estar así Pero bueno Cuando pasamos Los cambios Funciona así Y esto entra ahí Bueno ¿Qué pasa? Si yo acá tengo Supongamos Vamos a medir Acá tengo 5 milímetros Con 20 ¿No? O sea 5 milímetros Y dos décimos Y dos décimos La horquilla Debería ser 5 milímetros 5 milímetros Ponele Para que dejé Un espacio Para el aceite Que no caliente Y no se funda Ahora tenía puesto Esta ¿Eh? ¿Ves la diferencia? Te la mido ahora ¿Ves? Mirá Truc Cierro Tenemos 3 milímetros Y medio Claro 3 milímetros Y medio A 5 1 y medio 1 y medio O sea que Tenemos Cada vez Que este Tambor Selector Porque esto Funciona así ¿Ves? Cuando gira El tambor Selector Desplaza La horquilla Si ponemos El cambio Y le roba Un milímetro Y medio Para acá Y ponemos El cambio Para el otro lado Y un milímetro Y medio Para allá Lo más probable Que Tienda a saltar Claro Además de eso Si tenemos Este juego En el tambor Selector Es Un milímetro Y medio De este Espesor Más el juego Este También Poner que Lleguemos a 1.7 No lo medí Cuanto es El deslizamiento Que tiene De juego Este tambor O sea Que si te armaron La caja de cambio Sin mirar Todo esto Eh Si Lo más probable Es que salte Por eso Yo le pedí Alcaraz Que me traiga La caja de cambio Vieja Que no vino Entera Porque posiblemente Había cosas rotas Pero bueno El tambor Selector Viejo La horquilla 5 milímetros Casi No está gastada No está fundida Esta tiene un poquitito De desgaste acá Pero estamos En 5 milímetros Claro No es lo mismo 3 y medio Que 5 Obvio Acá tenemos 5 5 Entonces Entre esta Y esta Esta te roba Esta te roba Esta está Más aproximada Ahora tenemos Que ver también Si tiene juego acá Tiene juego Esta tiene más juego Que esta Entonces Que hago Desarmo Veo si Tiene unos rodillitos Unos perritos Acá adentro Desarmo Si veo Los surcos Gastados De este tambor Selector Y se los paso A este Que este tambor Selector Es nuevo Le paso Los perritos De este Nuevo A este Bueno La idea Básicamente Es esa Porque también El flaco Viene gastando Un montón De plata Y las motos No vienen andando bien Yo sé que la quiere Rápido Pero Si vos me da Elegir a mi Yo prefiero No hacerla rápido Pero hacerla Y que ande Una vez sola Pero bueno Paciencia Macho Paciencia Disculpame Que estoy con eso También Este Bueno Enranaje De Bomba de aceite ¿Vos ves como está eso? Está medio Parece la aleta De un tiburón Deberían ser simétricos Bueno Así estaba funcionando Esto Esto en cualquier momento Palma Deja de girar La bomba de aceite Funde Por ahí no se funden Porque los 110 Son maravillosos Increíbles Son Le borras todos los dientes Y capaz que sigue girando A penita Y no se funde Porque ya he visto El Conopower ¿Te acordás El Conopower? La C90 Sin dientes Y andaban igual Y no se fundían No se clavaban Vos decís ¿Cómo funciona esto? No sé Es increíble Pero Como la cadena Rosándolo La bomba de aceite No se frena tanto Gira suavecito Por ahí Le manda Un poquitito de aceite Y anda Pero bueno Eso no tiene que estar así Y así Todo lo que Le voy viendo A la moto Todo esto Todo esto Sí Bueno Carburador de Enrique Que acá tenemos Todo desarmado Nos trajo Los Zorrin Acá La juntita hecha Creo que listo Bueno Acá tenemos Lo del traje De allá para acá Las cositas Algunas cositas De ¿Cómo se llama? De la Berlingo Las cosas que no están allá Creo que nada más ¿No? Nada más ¿Querés sacar el video Pegándole un giro Un paneo A la Suzuki Hermosa de Enrique Así recuerda a mí Cómo va a ir Y va a quedar mejor Ay Cha Na 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 Así Se mata Esto es Esto es Hasta luego Ya está Sí Sí Ya está Nada más Bueno Tres Así Sí 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 Ah Sí 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 Gracias.